Las personas transitan por las calles de manera rutinaria y la gran mayoría no se da cuenta de que se está gestando un gobierno mundial, un mega holocausto. Henry Kissinger, otro cerebro del mega holocausto que viene y del gobierno mundial, escrito por nuestro pastor Ricardo Claure Peñalosa. Detalla a través de artículos periodísticos, cómo este hombre es uno de los principales cerebros del nuevo orden mundial. A través de este libro también conocerás las características de los hijos de Dan y cómo estarán operando en el tiempo del fin. No puedes quedarte sin tu ejemplar. Adquiérelo en la red de librerías Cristo Viene.